Presenta Lote 21 En noviembre estaría operativo el crédito para ayudar a los productores lecheros. Desde el sector solicitan a las autoridades extender los plazos para hacer frente al endeudamiento. Vamos a compartir el informe de Martín Maidana. Venimos trabajando con esta situación financiera que ya es repetitiva, pero en realidad desde el año 2022-2023 que venimos con el tema de la sequía, el tema de este periodo que tuvimos hasta el mes de junio inclusive, que cerró un 7 y pico por ciento abajo de producción, en el cual el sector le ha costado poder hacer frente a cuentas que no tenía prevista, porque en realidad lo que pasó con la sequía era algo que son de las cosas que de repente podés prever algo pero no una sequía tan larga. Cuando todos pensábamos que empezó a llover y que por fin se había terminado la sequía, íbamos a normalizar la producción, tuvimos este episodio de otoño que fue con lluvias excesivas y bueno, eso ha traído, ha dejado, tal vez también ahí de alguna manera los productores no, en general no readecuaron bien su costo que era de largo plazo y se intentó hacer en el corto plazo. Y bueno, ahí es lo que estamos trabajando con el Ministerio, con el Banco República, con las distintas instituciones, poder resolver ese tema del estrangulamiento que hay financiero en la mayoría de las empresas en el cual si no encontramos una solución, hay muchos productores que están teniendo vencimientos, que están teniendo cuentas que pagar, que están proyectando su empresa en los próximos meses y están con dificultades o se ven con dificultades financieras en el corto plazo y nosotros tenemos que buscar para los productores buscar herramientas que nos permitan diluir en un plazo más largo esas cuentas de corto plazo y que le den oxígeno para hacer las inversiones que tiene que hacer.